Muchas veces nosotros como cristianos estamos midiendo y pensando no voy a andar con fulano, que no me vean hablando con no sé quién, no voy a visitar a Mengano, no quiero cercanía a esta persona porque pueden pensar mal de mí. ¿Qué nos enseña Jesús sobre esto? ¿Qué podemos aprender del texto evangélico de hoy? Si quieres saber, acompáñame en esta reflexión. Radio Cor Ecclesia te invita a reflexionar sobre la Palabra de Dios con el Padre Valentín Pesente, quien nos presenta la siguiente homilía. Jesús no hizo acepción de personas, Jesús no rechazó a nadie, pero Jesús no perdió la oportunidad también de enseñar y de mostrar el camino de la salvación. El Evangelio de hoy nos presenta a Jesús yéndose a cenar en la casa de un pecador, de un publicano, de un fariseu. ¿Y qué quiere decir Jesús con esto? Primero quiere mostrar que todas las personas que abren las puertas de su casa, de su vida para Él, Él se acerca, Él entra. Pero que esta presencia del Señor nos invite, nos debe llevar a la conversión. Cuando llega ahí, este fariseu inicia a juzgar a Jesús, no se lavó las manos, no estuvo cuidando, cuidado, no tuvo cuidado con estas cosas exteriores. Y Jesús va a aprovechar la oportunidad para decir, lo más importante es el interior. Claro que hay que lavar las manos y todo esto sabemos, pero podemos tener las manos limpias y el corazón sucio, el interior sucio. Muchas veces somos cristianos de apariencia. Hacemos las cosas para que las otras personas vean, para que nos alaben, pero Jesús conoce nuestro interior. Hermanos y hermanas, en primer lugar, no rechacemos a nadie. En cambio, debemos buscar estar cerca de estas personas más necesitadas. Jesús se acercaba, Jesús buscaba, Jesús se iba a la casa de los pecadores y decía, hoy la salvación ha entrado en esta casa, que nosotros también podamos hacer esto, pero que esta conversión sea una conversión verdadera y sincera. No vayamos por interés, no vayamos por otro motivo, sino para ayudar a estas personas a alcanzar la salvación. Y así seguramente también nosotros estaremos caminando hacia nuestra salvación. Pidamos esta gracia al Señor y ayudemos a las demás personas a encontrar el camino del cielo. Yo soy el Padre Valentín y que el Señor les bendiga.